Recibir pagos en dólares americanos puede ser difícil y especialmente para las personas que viven en la mayoría de los países latinos pero ahora cualquier persona que esté dentro de los términos legales puede abrir una cuenta en eeuu y obtener una tarjeta débito Payoneer de Mastercard completamente gratis y recibir pagos por transferencias directas de empresas americanas o de personas de cualquier parte del mundo a través de Paypal o de otros métodos de pagos similares con la tarjeta Payoneer se pueden realizar compras en cualquier establecimiento del mundo que acepte Mastercard o hacer retiros de cualquier cajero y en la moneda local del país en que te encuentres el método para registrarte y recibir pagos de Amazon descrito a continuación es similar para otras compañías como ClickBank y demás redes de CPA para iniciar el registro en Amazon debes de ingresar a tu página de afiliado y hacer clic en la parte superior donde dice account settings en la pantalla que te aparece debes de hacer clic donde dice change payment method luego seleccionas pay me direct deposit escribes el nombre del banco en el campo siguiente escribes tu nombre tal como aparece en la tarjeta de Payoneer que recibiste haces clic en la flecha de la casilla siguiente y seleccionas checking y en los campos van a count number y routing number haces clic e want this y emerge una ventana que te mostrará los números a los que se refiere cada una de ellas y esta información te debe de haber llegado en el correo de aprobación de tu cuenta por último haces clic en el botón submit y estará recibiendo notificación de Amazon cada 15 días informando sobre las transferencias que te realice este video fue realizado por Luis Gonzalo Peláez y